¡Vamos! 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 Por más que sí nos queden A pesar de diecia Igual a screwed neural altra Se derroinar ¡Vamos! 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 ¡Mure, pule! ¡Mure, pule! Señoras y señores, recomiendo que todo México esperaba la gran final aquí en el programa 1 de la división política de habla en España. ¡Mure, pule! ¡Mure, pule! ¡Mure, pule! Cuando para la playa se mete a bañar y toda la gente le empieza a gritar ¡Mure, pule! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!